Prometo olvidarte y no llamarte más Ya no te buscaré, ya no voy a rogar No será fácil, pero yo te lo prometo Y aunque me muera por dentro, por ti no me humillo más Te quise dar mi amor, un amor de verdad Y de nada sirvió, no sabes valorar Ya me cansé de ser el mismo tonto que lloraba Puedes estar tranquila, yo te voy a olvidar Te quise dar mi amor, un amor de verdad Y de nada sirvió, no sabes valorar Ya me cansé de ser el mismo tonto que lloraba Puedes estar tranquila, yo te voy a olvidar Y que siga su camino, que yo sigo por el mío Que en cuestiones del amor he ganado y he perdido ¡Dántale al amor, Danilo Barrera! Si eras importante, no lo serás jamás Porque a partir de hoy, me daré mi lugar Te acostumbraste a verme sufrir por tu amor Y te prometo ante Dios, que tu amor me dará igual Y será tarde ya, cuando pienses volver Porque no encontrarás, aquel idiota fiel Ya me cansé de ser el mismo tonto que lloraba Puedes estar tranquila, yo te voy a olvidar Te quise dar mi amor, un amor de verdad Y de nada sirvió, no sabes valorar Ya me cansé de ser el mismo tonto que lloraba Puedes estar tranquila, yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Y ya no vas a encontrarme más Yo te voy a olvidar Porque te fuiste de mi lado Yo te voy a olvidar No valoraste nunca el amor que te di Yo te voy a olvidar Y yo que siempre estuve para ti Yo te voy a olvidar Le prometí a Dios olvidarte Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar